La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ha causado conmoción en gran parte de América Latina. Uno de los países que podría verse más afectado por esto es Cuba, que durante los últimos dos años adelantó un proceso de reactivación diplomática con el gobierno de Barack Obama. Las autoridades de la isla manifestaron en días pasados que no importaba quién vencieran las presidenciales. La intención era perpetuar los diálogos. Sin embargo, según Carlos Azul Garay, analista político y exdiplomático cubano, debido a que Donald Trump ha dicho no estar de acuerdo con esta nueva dirección política entre Cuba y Estados Unidos, hay una incertidumbre importante sobre el futuro de las relaciones bilaterales. El analista afirmó igualmente que las disposiciones del gobierno Trump hacia la isla dependerán mucho del equipo que rodee al nuevo mandatario estadounidense y cree que si el republicano gobierna con mentalidad de hombre de negocios, no echará para atrás lo hecho por Obama. En las calles los cubanos manifestaron su asombro y preocupación por la victoria republicana y así lo ejemplifican Silda Arana, estudiante de historia del arte y el músico Hernán Mendoza. Bueno, para nosotros eso va a afectar mucho la situación de Cuba con respecto al bloqueo, a la opinión de las personas, lo que creen. Pienso que esa elección va a afectar mucho al país. Me impresioné mucho, no me esperaba eso, todo el mundo pensaba que Hillary era la que iba a ganar en las elecciones. Bueno, en realidad los cubanos no esperamos eso. Y bueno, hay preocupación sobre cuál será su posición hacia Cuba. Concordando con la noticia en Estados Unidos, el periódico estatal Granma entregó en su primera plana el anuncio de una maniobra de entrenamiento militar en todo el país para elevar la preparación de las tropas y la población para enfrentar las diferentes acciones del enemigo, situación que en el pasado se usó para advertir a Estados Unidos, pero que según Azul Garay no tiene nada que ver en esta ocasión.